Con una venta y a la luna me mandan de un estampillo Sin abrir los ojitos cuando desienta Yo adivino el terreno donde he caído Pues como el arte lo reciben con palma por donde quiera Y en todas partes tiene un eco distinto la escandalera Si me ponen en el Nilo, Buenos Aires o el Brasil Lo conozco en el estilo y en la forma de aplaudir Con sus temas de siempre, con renovado ímpetu Con su fuerza que sale más allá de ella misma Lola se presentó, esta vez acompañada de su hermana Carmen Mi sangre mora de jerezana de la frontera Entre víctor y palma fui embajadora del oro y grana de tu pantera No es la Lola con su cante la que pone al mundo en pie Es que España está delante donde quiera que yo esté No hay piroponía y orgullo como el eco de la palma Que bien suena Y que orgullo presumí con lo que es tuyo Ay España de mi alma Garmin No hay piroponía y orgullo como el eco de la palma